No saben lo que acaba de pasar, le digo al Rappi, gracias por traerme el pedido. Le vuelvo a abrir la puerta y le digo, tenga bonito día. Me pedí una ensalada porque no puedo comer nada muy grasoso. Odi las ensaladas, pero bueno, es no mames. Le dije, tenga una hermosa noche, señor. Y me dijo, disfruta de su comida, señorita. Gracias, señor. Qué lindo que es. Y le cerró la puerta. Esto, por favor, guárdalo porque luego lo quiero ver. Para cuando mañana despierte, me muera de la vergüenza.